¿Qué le parece, Padre, si damos lugar a esta nota que hicimos con nuestra amiga Lucía acerca de la festividad de la Virgencita de Itatí? ¿Qué le parece, Padre? Me parece muy bien porque uno de los cuatro grandes amores que tenía Don Orione, donde fundamenta su congregación religiosa y donde impulsa a sus religiosos a la devoción, es justamente la presencia de María. En un lugar muy especial como es la Basílica de Itatí, donde en estos momentos el Padre Roberto Simenato es el rector, que es oriundo de la ciudad de Mar del Plata también, aunque nació en Italia. Pero bueno, ahí donde Don Orione recibe en manos del obispo para que los orionitas puedan encargarse de toda la parte pastoral de la celebración de misa, de confesiones, dirección espiritual, bautismo, bendiciones y también la atención a la zona rural, a la zona del campo, las capillas que tiene la Basílica. Así que, bueno, queremos con ustedes compartir realmente esta fiesta dedicada a la Virgen de Itatí. Bueno, para los que no lo saben, la fiesta central de la Virgen de Itatí es el día 9 de julio, en la ciudad de Mar del Plata. Está en la parroquia La Sagrada Familia un grupo muy grande que la celebra todos los años. Y precisamente hoy nos visitaron aquí, en Un Canto a la Vida, representantes. Vamos a la nota. Un gusto que nos hayas venido a visitar, Lucía. Un gusto es nuestro porque la verdad que estamos muy felices y contentos que este año tuvo una repercusión muy grande la fiesta de la Virgen. Este año en particular, bueno, tuvo el problema de los inundados, ¿no? Pero ustedes bien pudieron asistir con grandes colaboraciones que llevó la gente. Sí, este año en la novena hicimos hincapié en todos los hermanos necesitados que están en el litoral y fue muy generosa la gente porque pedimos alimento y ropa y la verdad que fue... Respondieron. Respondieron muchísimo. Tal es así que la prefectura del Puerto Mar del Plata, a cargo del señor Carlos Cardoso, fue muy gentil en darnos el vehículo para mandar toda esta mercadería a Itatí. Ahí estamos viendo las imágenes que bien con cuánto carimio están haciendo este traslado. Sí, porque a veces hace difícil mandar las mercaderías y mandar cosas, ¿no? Gracias al señor Cardoso que nos facilitó el camión, que así terminó la novena. El día 20, el 22, ya había partido toda la ropa y la mercadería, la cual ya llegó... Ah, eso nos pareció fantástico, padre, porque la llamaron desde Corrientes para decir que estaba ahí. Que ya estaba la mercadería y la ropa. Así que para nosotros fue una bendición y yo creo que la Virgen este año derramó muchísimas bendiciones. Claro. Muchísimas. Aparte, cada fiesta de la Virgen es un momento muy especial, particular para las familias, también no solamente del Puerto, sino la familia correntina que vive aquí en Mar del Plata. Sí. Que vienen a homenajear a la Madre de Dios, que le vienen a cantar. Le vienen a cantar, incluso en la procesión estuvieron los promeseros, les cantaron, estuvieron los jinetes a caballo. El Fort Clumar del Plata, que nosotros no lo conocíamos, que también acompañaron en la procesión. Y bueno, es una manera de festejar y de agradecer, ¿no? Ellos están acostumbrados a cantarle a la Virgen, a hacerle zapucay. Claro. Es un sentimiento muy de adentro, muy del alma, del corazón, que se le ofrece a la Virgen. Y este año fue muy especial, la verdad. Yo no sé si fue porque la gente estaba motivada en ayudar al más necesitado. Claro, quizás. Sí, fue muy emotivo todo este año. Como pueden apreciar aquí, estos fueron, contanos cómo surgió la idea de regalarle esto a la gente. Bueno, siempre repartimos los mantitos de la Virgen, pero este año quisimos agregarle el rosario y los misterios, ya que la Virgen en sus apariciones siempre pide oración. Que ella dice, oren. Más en estos momentos que estamos pasando, ¿no? En el mundo, por la paz del mundo. Entonces la idea fue repartir los rosarios por aquel que no puede acceder a un rosario o que no sabe los misterios y no sabe a lo mejor rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Entonces en el mantito están el rosario con los misterios de la Virgen para rezar y para pedir y agradecer, por supuesto. Perfecto. Pero acompaña al rosario a la caridad también. Claro. Porque sin la caridad, no, como dice Donorio, en la caridad solamente la caridad salvará al mundo. Entonces siendo caridad y orando, yo creo que tanto Dios, la Virgen y los santos, que nosotros somos tan devotos, siempre vamos a tener una fuerza especial para seguir adelante. Muy bien. Y Lucía vino acompañada de su nietita Itatí, que es un solcito. Bueno, ella todos los días le reza a la Virgencita también. ¿Cómo estás Itatí? Muy bien, gracias. Muy bien. Sabés la oración a la Virgen y le rezás. Sí. Muy bien. Bueno, te queremos agradecer mucho, Lucía, tu presencia, ¿no, Padre? Acá nos ilumina, nos trae esta presencia tan amorosa en un canto a la vida que tanto bien nos hace. Así es. Y bueno, Itatí quiere culminar esta entrevista especial, importante que tenemos en nuestra casa, que le abre las puertas del hogar de Donoriones con la oración a la Virgencita. Mientras tanto queremos agradecerle al Padre Hernán, el párroco de la Sagrada Familia y San Luis Orione, que bueno, que permite una vez más en un canto a la vida que un grupo de personas de su comunidad, de su parroquia, en este caso representado por Lucía Cachuto y su nietita Itatí, están compartiendo con nosotros, ilustrándonos imágenes y lo que ha sido realmente esta fiesta nuevamente que remueve un poco a la fe de cada uno. Claro. Siempre la Iglesia pone a la Virgen como modelo extraordinario a imitar en el orden de la fe, de la obediencia y la fidelidad. Entonces, la celebración de la Virgen bajo la vocación a la cual pertenezca, que siempre la Virgen nos conduzca a su Hijo muy amado, a Jesús, y justamente fortalezca nuestra fe, nuestra fidelidad a Cristo, a la Iglesia y nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Itatí, queremos realmente sumarnos, unirnos en oración en este momento especial y bueno, te acompañamos con la oración. Con oración. Muy bien. Sí, claro. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la invocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de cuatro siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces, y sobre todo, Madre mía, conceden un gran amor a tu divino Hijo Jesús y un corazón puro, humilde y prudente, paciente en la vida, fortalecen las tentaciones y consuelen la muerte, así sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu bendición, sería mi perdición. Por eso el cielo te canta, mi niña, mi niña linda, y hoy yo te quiero cantar. Este canto de amor, hoy todo mi ser, yo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar. Oh, Virgen Santa, te vengo a pedir, que vos nunca me dejes. Hoy todo mi ser, yo pongo a tus pies, por ti llegaré a Jesús contemplar. Oh, Virgen Santa, te vengo a pedir, que vos nunca me dejes.